Concurrieron personajes que desde siempre se han identificado con la lógica correísta. También otros que dicen desde la sociedad civil, ahora se suman a la plataforma denominada UNES. Toda crisis genera muchas oportunidades para poder crecer. Estamos viviendo una crisis económica, social y política. Y la única forma de poder salir adelante es estando unidos. Porque estamos siendo gobernados por un grupo de gente. En realidad la partidocracia que ya dio muestras de lo que sabe hacer antes del 2006. Estamos aquí para sumarnos en esta causa nacional. Condenar el permanente ataque político que está recibiendo la organización Compromiso Social, lista 5 por parte de los organismos de control y por parte del Consejo Nacional Electoral. La mayor parte de las organizaciones que hicieron pública su adhesión a UNES son conectivos. A excepción de Centro Democrático y Compromiso Social. Vamos a ver si en estos días nos habilitan para poder tener candidaturas y para poder participar. Porque ese es el objetivo. Habrá, señala Maxi Ñiguez, candidaturas unificadas en donde sea posible y en otros casos de forma individual. ¿El movimiento ARE estará con ustedes? Bueno, no hemos conversado todavía. Sé que hay coincidencias políticas, coincidencias programáticas y yo lo he dicho el día de hoy en mi intervención. Insisten en el discurso de persecución a sus líderes y principalmente a Rafael Correa, a quien se le sigue endosando responsabilidad en algunos temas, como por ejemplo el secuestro de Fernando Balda. No, el mismo director o general de la policía, me parece que es colombiano, un comandante lo dijo, que él apoyaba y que él sabía que no había ningún secuestro y él lo certificaba, que no había ningún secuestro. Ahora el tema aquí de la justicia en Ecuador ya lo sabemos cómo está, ya sabemos cuál es la realidad, pero sin embargo nosotros sabemos que esta persecución política puede parar en algún momento y la única forma de parar en algún momento es recuperando la democracia. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.